Sentimiento Quiero recordar esta noche momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí, como ayer en mis brazos Mirando al cielo en la oscuridad Y es que estoy recordando tu amor Quiero recordar esta noche momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí, como ayer en mis brazos Mirando al cielo en la oscuridad Y es que estoy recordando tu amor Y es que estoy recordando tu amor Y es que estoy recordando tu amor Suena negra Sentimientos Quiero recordar esta noche momentos que no volverán Quiero recordar esta noche momentos que no volverán Y es que estoy recordando tu amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí, junto a mí, como ayer en mis brazos Mirando al cielo en la oscuridad Y es que estoy recordando tu amor Ven, mi corazón, vuelve junto a mí Ven, que te recuerdo esta noche aquí Ven, mi corazón, vuelve junto a mí Ven, que te recuerdo esta noche aquí Ven, mi corazón, vuelve junto a mí Ven, que te recuerdo esta noche aquí Ven, mi corazón, vuelve junto a mí Ven que te recuerdo, esta noche aquí Ven mi corazón, vuelve junto a mi Ven que te recuerdo, esta noche aquí